Vestido a la moda Tal vez mexicano, pero tiene fin, tal estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, así con la plebada, yo soy Salazar Por clave el 90 en la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguido avanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente Puro Culiacán También California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar Al fin da la misma si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar También por el monte, si es necesario, allá por la sierra yo me la he rifado Siempre acompañado y yo nunca ando solo También me acompaña Mi carna del cholo Y puro pa' adelante Su compa Jesús Ojeda ¡Ajai! ¡Ajai! Buero Bastidas Brinda su apoyo, también es mi amigo Al mayito gordo quiero saludar Por darme confianza, también su amistad Con el Chavo Félix, estoy a la orden También con los antras y con muchos más Yo no soy violento, ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda Y muy elegante Se imprende el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene fin, tal estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Ramírez Duas Gracias.